En este capítulo, bueno, hola, estamos en el capítulo 41 y en este capítulo vamos a hablar sobre un apartado especial un poco entre las fechas que es el getTime, ¿ok? Porque, pues bueno, a veces no se entiende de qué trata o qué es. Lo vamos a ver en este capítulo, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, yo voy a imprimir aquí, en lugar de el getFullYear, voy a imprimir el getTime, ponemos los paréntesis, damos guardar, abrimos el navegador y vemos este numerote gigante que dimos qué diablos es. Bueno, en realidad lo que hace este número o lo que representa es que estamos obteniendo los milisegundos, aquí lo voy a apuntar, estamos obteniendo los milisegundos desde la fecha 1, 1, 1970 hasta el momento en el que ejecuté la instrucción. Por eso es un número gigantesco, ¿ok? Lo que sucede es que a veces usamos esa medida o esas funciones, pues para hacer algunos cálculos, para saber exactamente en qué fecha estamos o alguna instrucción de ese tipo. Pero este número que estamos recibiendo es en realidad los milisegundos que han pasado desde el primero de enero de 1970, por ejemplo, este caso, hasta el 31 de mayo de 2017. Y ponle ahí la fecha, el ahora que tú quieras, ¿no? Entonces, eso es lo que nos regresa la famosa instrucción getTimeInJavaScript.